El cuidado de los dientes y encías en los niños es muy importante. Estos incluyen el cepillado y el enjuague diariamente. Cuando la salud vocal es deficiente, pueden provocar infecciones dentales. Estas muchas veces llegan a ser serias y comprometen el estado de salud en general. Las principales causas de las infecciones dentales son las caries. Estas son provocadas por la poca higiene bucal, el exceso de dulces y alimentos ácidos como los refrescos, ya que alteran el pH de la boca. Cuando la carie se extiende hasta llegar a los dientes fracturados causa dolor. También se encuentra la periconitis, que consiste en que residuos de comida y bacterias entran en las encías y provocan la infección. Además, uno de los problemas más serios son los abscesos dentales, que comienzan usualmente en la base de los dientes y de no tratarse se presenta la inflamación en la cara y un dolor importante. En los niños estos problemas suelen ser más molestos que en los adultos. Y para conocer cómo tratarlos, quédese con nosotros en Salud TV. Con nuestros especialistas estaremos hablando sobre las infecciones dentales. Acompáñenos. ¡Gracias! ¡Gracias!